Es que el Erland es tan malo, tío Que es que no le ganas a nada Voy a probar a subirme el 3 Aunque no me guste una mierda, pero yo que sé Es que el 3 no me gusta nada ¿Es tan malo, tío? Es que el 3 es tan malo sin el knockout ¿Qué pasa, Zambrano? ¿El 3 es tan malo sin el knockout? Anti-slow, genial Lo podré tirar para la última Ya es anti-slow esto, ¿no? No es anti-slow Inmune to knockouts y slows Ay Diablo Vale Un poco raro Me ha quitado uno, tío ¿Inmune a qué exactamente? No entiendo ¿A qué pone que es inmune? ¿Alguien lo sabe? Voy a ver si me puedo agenciar esto ¿Cuánto año tiene esto? Bueno Me parece una habilidad en la que tengo que gastar maná y no quiero gastar maná, pero bueno Vale Vale No está mal Lástima Uh, torretazo de gratis Torretazo de gratis Como a mí me gusta Si es que... Si es que estoy sin maná por tirar el 1, tío O no he tirado el 1 Es que ves Me cago en todo, coño El early siempre malo con este personaje Qué mal Dios Carajo Sirve para nada, tío Quitan un knockout ¿Qué coño? Oye, le quitamos El combo entero a Erland Para meter ¿Eh? Lightseer 4% de Lightseer Genial La madre... Mira, si me curo uno Si me curo uno, tío Joder, no sé si con la gel hubiese matado dándole un básico Dios mío, tío Qué personaje me va a cozar Que son partidas de mierda, paso A ver, si pierdo es una partida reñida o lo que sea, está bien, pero No sé si es mejor subirme el 2 para burst Es que esto, cabrón, no mata ni el tiempo, tío Sinceramente ¿A quién mato con esto? Ni el tiempo mato con esto Pero sigamos Asear fuera en cada 3 A eso hemos quedado A ver, yo qué sé Ok Esto lo va a asegurar con la ulti A ver si le entro ahora Le iba a tirar el knock-up Pero como no tengo un knock-up Pues me como los mocos ¡Bien! Por lo menos tengo una armota que me ataque speed Genial Vamos ahí, Erland Let's go Haya mojón de pick, tío Creo que me lo voy a pasar mejor jugando Horus ¿Qué es esto? Con eso te lo digo todo Y mira que tengo a Erland subido, eh Poco se habla de que lo tengo bastante subido, eh Pero bueno Es lo que es A ver, Berserker Ahora va a colar un Executioner Luego va a colar un Fatalis Y si se hace anti-healing Una Tóxica, I guess O Ante O Tóxica Antes del Fatalis Ya no mete knock-up Qué va, hermano Ahora te mete Una mierda Ahora te mete una mierda Solo que te mete Hay mucha diferencia Entre ramana-jungle Y solo Bueno A ver si puedo zafarle el Blue Lo que pasa es que estoy ya sin maná Pero no quito una mierda Qué buen Dios Chavales Qué buen Dios Que no puedo ni ponerme agresivo Porque no tengo maná, tío Es que es increíble Que me haga un trance Hacen un puto trance, tío Pasa Sinceramente Pasando totalmente Hacen un puto trance Hasta la picha Hasta la picha No, sí Voy por detrás Y me voy a poner a gasar Pasa en Cádiz O no voy por detrás Pero Como si lo fuese Con este personaje Va a siete niveles Por detrás Ya Y tres mil leor Es el Moon Trance Capaz me hago un Hydra También Quién sabe A ver Es el Ice Seal Morrula, eh Mira eso Si me está boxeando Me lee, tío Quién tuviese Quién tuviese El Fatality De la Season 1, eh De la Season 2, perdón O en su defecto El Fatality Que te va a dar la barmota Pero como Como la han nerfeado Por todos lados Al puto Erlang No sé por qué Porque es un mojón Vas a ganar aún así Sí, sí Tiene toda la pinta Mira ese pavo Venga, ahora das para afuera Nice ¿Y ahora qué hacemos? Comernos los mocos Porque no tenemos nada Genial Vamos Erlang al poder Qué buen personaje Cero follow-up Genial Metemos knock-up No, porque no tenemos Estupendo No pasa nada, chavos Cuando tengamos el transe Gana Mira lo que he pesado Quillo Vaya Das para afuera Bien Ah, que ya tiene ulti Ok Ok Vale O bueno Ahí son las cosas, chavales Así funciona el asunto Así funciona el asunto Ay, Dios mío Kingside no Necesito ese cutiador El primero Y fatalis O sea, le tengo que Echarse de alguna manera Si no, pierdo O sea, tiene que ser Como la duel con Kuchilain Si no Ya te digo yo Que no ganamos Capaz me hago un regrowth Joder Se ha pillado un Asi Pues nada, chavales Me hace de ser toxic En vez de ser cutiador A ver A ver, ojo aquí El pavo va con Wards Tú Madre mía Lo que tengo que aguantar Por la puta BC Warriors ¿Eh? Que es esta partida Chavales ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué te parece que has recibido nerds de esta manera? ¿Ninguno? Ninguno, tío Ninguno Yo sigo viendo a Evo Con un cooldown De un segundo, tío En el 3 Si te lo pones full cooldown Tiene 1,8, tío Y con el pendal No tiene cooldown Prácticamente O sea, literal Ningún personaje Lo han reventado tanto Como Erlan Es un mojón Mira mi compa Lo que está jugando, tío Este hombre está jugando Al parche Míralo Cabrón Más mala Más mala Nada han tocado, cabrón Más mala Siempre hace una mierda Menos cuando no había Otros Warriors Es que Una Toxic Se está haciendo Genial A ver Si me da tiempo Hacen esto rápido Menos mal Algo tendrá que servir Este personaje Mierda Dame esto Así le vamos a jugar A mi compa Vaya, por Dios ¿Cómo de rápido Nos hacemos el fire? Necesitamos El de execuciones ¿No? Hacerme esto ¿Qué dice Miguel? Que mental Debe tener marquitos Para jugar también Con ese tipo de partidas Con los picks Es que el Warchi Es de otra pasta, hermano El Warchi Sabe ya El Warchi Sabe ya Acosumbrado A mi Cuando coño Me habéis visto Guapes una vez Que no me apetecía Tío ¿Sabes? A ver Se prende Bien Genial ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Primera kill decisiva En el minuto 14 Nivel 19 Curioso Full torre Full executioner Y ahora fire ¿No? A ver qué tal A ver si se prende Esta vaina ahora ¿Esto qué es? ¿Un Brawler O un Dominance? No, eso es un Brawler ¿No? Y por ese hombre Tío A ver cómo rápido Hacemos eso Puta Hasta close Hasta close Ya tenemos free red Al menos Total El pavo se va Va a estar debajo De la torre A nivel Es que no tenía Nada para chasearle Tenía que haber esperado Pero Un poco de pavo La verdad Necesito hacerme Tengo que chasearle No sé si hacerme Los riff Creo que sí ¿No? ¿Cuál es el horrific Bueno? ¿Este? Sí, ¿no? Este es el del tremble ¿No? Si esa mierda Se lo va a comprar Quien yo sé No Necesito No sé si necesito Fatalis No sé si necesito Fatalis A ver un momento Ahora un momento Chavos No sé No sé si Horrific O sea No sé si Fatalis O no sé O no sé si ¿Qué pasa? Voy a Que no sé Si tengo que chasear Más O el serrucho Y ya ¿O qué? Es que Es un poco guarro Eso la verdad No sé que va a ser armante Hostia Queda un taso a la mitad ¿Se puede cortar el taso a la mitad? No, ¿verdad? No sé No sé No sé Estoy si manda todo el rato Miguel Y paso No sé No sé Tío La verdad Partida bastante Estancada Yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El serrucho I guess O falta Voy a hacerme el fatalist Tío Ya la toma por culo Oye Somos más rápido Voy a chasear más Tengo más movement speed Estoy haciendo el fire No creo Yo Chori Muchas gracias Además no por ese prime Tío A ver Nice Vale Bien, bien, bien Vamos a bailar ahí Bien Ay Eso es un poco guarro La verdad Eso ha sido un poco guarro Es que mira lo que me quita Cabrón Me quita excesivo ¿No? A ver si podemos baitarle un poquillo Vale F6 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 Vamos Irland 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 Bien, bien, bien Bien Partida más chunga Tío Tío Bien Tío 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 ¡Suscríbete!